Consultorio empresarial. ¿Cuáles son las vías o canales de comunicación que debe tomar en cuenta la empresa para informar? Los canales de comunicación son distintos y yo creo que ahora el mundo, con lo globalizado que está, debe un comunicador saber cómo hacer lo correcto de todas las vías posibles. La comunicación es una herramienta, como decía, indispensable y que todo comunicador debe transmitir hacia sus jefes o hacia sus compañías. Toda compañía debe ver a la comunicación como uno de los intereses más importantes al interno justamente de la empresa, porque a través de ella se va a dar a conocer cuáles son los canales. Los canales son justamente los medios ATL, los medios BTL, los medios digitales, los stakeholders que son los influenciadores o los key opinion líderes que nos van a ayudar a construir el nombre que queremos de esa empresa o de ese producto el que estamos promocionando. Consultorio empresarial ¡Gracias!